Las transmisiones en tiempo real y la posibilidad de acercar a las personas que están lejos, son parte de las nuevas herramientas anunciadas por Facebook. A través de una videoconferencia que precisamente utilizó esta nueva plataforma, Mark Zuckerberg anunció que ya está disponible en la aplicación móvil de la red social, un ícono que le permitirá al usuario transmitir video en vivo o visualizar algunos otros en forma diferida. La firma con sede en Menlo Park detalló que sus usuarios podrán seleccionar a un grupo de amigos para compartir la transmisión en vivo. Zuckerberg explicó que esta nueva función en Facebook busca conectar profundamente con los amigos cercanos, familia y comunidad de personas que comparten intereses. Añadió que las transmisiones en vivo contarán con opciones para señalar diversas reacciones en forma directa, así como la posibilidad de dejar comentarios y usar filtros automáticos que permitirán a los usuarios expresar sus opiniones en tiempo real. Facebook Live también incluirá un mapa para observar las transmisiones que se comparten en el mundo. Notimex.